Hola, soy Ángels Barceló. Estás escuchando las 7 de hoy por hoy, un podcast diario de actualidad para estar informado en menos de 20 minutos. Escucha el episodio de hoy. Hola, muy buenos días. A pesar de las sanciones, a pesar del intento de negociación, Putin tiene clara su respuesta. Más guerra. Los ataques han continuado sobre Ucrania en estas últimas horas e imágenes por satélite que Estados Unidos ha difundido de madrugada muestran una larga caravana de vehículos militares rusos a 30 kilómetros de Kiev. Los testimonios denuncian un bombardeo indiscriminado sobre la segunda ciudad más poblada, mientras Ucrania asegura que resisten el embate de las tropas rusas. Es uno de los hechos más llamativos de estos primeros días de guerra, cómo se ha organizado en muy poco tiempo la población civil de Ucrania, lo que ha podido comprobar sobre el terreno en el centro del país. La corresponsal del periódico El País, María Sauquillo, ¿por qué los ataques, María, continúan? ¿Han continuado? Buenos días. Buenos días, Ángeles. Sí, los ataques continúan, los ataques han continuado y aquí, en esta ciudad, está literalmente volcada en la preparación de la llegada de las tropas rusas y no para darles precisamente la bienvenida. Dnipro, donde estoy yo, es la principal ciudad del centro del país. Es un punto estratégico e importante nudo de comunicaciones y las tropas enviadas por Putin lo que quieren es cercarla para evitar el paso a suministros llegados desde Polonia o la circulación de tropas ucranias de refuerzo hacia el sur o hacia Kiev. Así que lo que está haciendo toda la ciudad es prepararse para la guerra total. Hay grupos de personas voluntarias preparando cócteles molotov, que llaman cócteles de bienvenida, o cavando trincheras en los bosques cercanos, preparando barricadas para cubrir los edificios estratégicos y los pasos. También cientos de personas se han alistado en las milicias ciudadanas que tienen como objetivo ir a proteger infraestructuras civiles clave como puentes. Un grupo de restaurantes de la ciudad se ha organizado en una red de voluntarios para cocinar comidas y cenas para las tropas ucranias y para las brigadas ciudadanas. Y aquí, donde un importante hospital militar y donde traen a muchos heridos de este frente sur y este, llegan voluntarios de toda la zona también para ofrecerse a ayudar. Llevan comida, ropa, donan sangre. A ver, por supuesto, hay grietas, hay algunas grietas en esa unidad, ¿no? Porque no el 100% de las ciudades o pueblos son así, pero sí la inmensa mayoría. La ciudadanía Ucrania está bastante unida y está muy concienciada para resistir. Y aquí cada uno colabora un poco como puede, con lo que puede, como cientos de personas con coche, ¿no? Que se han ofrecido como transportistas o apoyo logístico o ingenieras de software que están tratando de ver cómo pueden hacer una ciberresistencia. O ciudadanas normales que llevan un canal de Telegram que avisa de las alarmas antiaéreas cuando empiezan y hay que refugiarse y cuando terminan, por ejemplo, que yo lo sigo. Si Putin pensó que se le recibiría con los brazos abiertos como un liberador, desde luego se equivocó de lleno. Lo que ha logrado es forjar una resistencia activa en la sociedad civil ucrania. María, vuelvo contigo en el abierto. Primera fotografía, pues sobre el terreno en Kiev. José Luis Astreola. Hola, buenos días. Se desploma al rublo, a Rusia y a sus oligarcas les bloquean las cuentas y los vuelos. El aislamiento es cada vez mayor y a Moscú le queda la complicidad de China, aunque por el momento es una complicidad, digamos, tímida, de baja intensidad. Europa está articulando por vez primera el envío de armas al que se suma Finlandia y Suiza, ha abandonado su histórica neutralidad. Ucrania ha pedido formalmente entrar en la Unión Europea y ahora tendrán que pronunciarse los gobiernos, pero de entrada la Comisión Europea abre la puerta a que eso ocurra. Lo dice al menos el vicepresidente de la Comisión, Margaritis Esquinas, en declaraciones a la cadena SER. Si Ucrania aspira a entrar en la Unión Europea, este camino tendrá que quedar despejado. Esto es una perspectiva que puede ser real. Mientras tanto, la ofensiva de las tropas rusas continúa a pesar de la negociación de ayer, Bayo. Sí, una reunión de más de cinco horas sin resultados concretos, más allá de que las delegaciones rusa y ucraniana se emplazaron a volver a negociar próximamente, aunque sin fecha. Sin embargo, sobre el terreno, la ofensiva rusa se intensifica. Esta noche han vuelto a escucharse fuertes explosiones en Kharkov, mientras que la artillería rusa ha bombardeado un cuartel cercano a esa ciudad, matando a más de 70 soldados ucranianos, en el que se considera el ataque más mortífero desde el inicio de la invasión. La preocupación se centra también en la columna kilométrica de blindados y de vehículos rusos que aguardan al norte de Kiev para sumarse a una ofensiva que, según Naciones Unidas, deja más de un centenar de civiles fallecidos, a pesar de que Rusia niega estar atacando a la población civil ucraniana. Naciones Unidas calcula que la guerra ha dejado de momento medio millón de refugiados, lo que supone el éxodo más grande dentro de Europa desde la Guerra de los Balcanes. Sobre la situación de los ucranianos que están ya aquí en España, hablaba anoche el presidente del gobierno en Televisión Española. En España hay 100.000 ucranianos. Vamos a tomar la decisión de extender y tomar las medidas legales para que puedan vivir legalmente en nuestro país, para que puedan trabajar legalmente, para que puedan acceder a la educación, a la sanidad, a las políticas sociales como un ciudadano más. Sánchez que defiende que España envía armamento a Ucrania, pero a través de la Unión Europea, no de manera directa. Podemos critica el envío de armas también por el canal europeo. De la política, precisamente la gran previsión del día en nuestro país es la Junta Directiva Nacional del Partido Popular, que convocará formalmente el Congreso del Partido para los próximos, para los primeros días de abril. El Congreso que deberá proclamar a Feijóo, aunque él de momento prefiere esperar antes de anunciar formalmente el paso. Anoche en hora 25 estaba Pablo Montesinos y se quejaba de una operación dentro del partido para tumbar a Casado. Yo creo que ha habido una operación de derribo. Ha habido una operación de derribo hacia la presidencia del partido y hacia la dirección nacional del partido. La reunión de este mediodía va a ser a puerta cerrada en Génova. También el discurso de Casado, cuya intervención en este tipo de foros solía ser siempre en abierto. Pero así lo ha decidido el comité que organiza este congreso, que encabeza Esteban González Pons. Después de Casado, hablarán allí los dirigentes del PP y entre ellos se espera la intervención de Isabel Díaz Ayuso. Es martes, es 1 de marzo. Empezamos el mes de la primavera con tiempo poco primaveral. Sonia Palomino, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Hoy entra un frente por el oeste que se va a ir extendiendo por todo el país a lo largo de la semana. De momento, este martes va a dejar lluvias en Galicia, Asturias y parte de Castilla y León. Las temperaturas bajan también en esas zonas. En el resto del país serán parecidas a las de ayer. Este al que escuchan es Román, uno de los miles de hombres que se ha tenido que quedar en Ucrania para defender a su país de la invasión rusa. Él, como muchos otros, se ha visto obligado a separarse de su familia. Aquí le escuchábamos despidiéndose de su mujer y de su hijo, un bebé, de solo unos meses en la estación de tren del Bif a unos 70 kilómetros de Polonia. Polonia es el país a donde más ucranianos han llegado en los últimos días, aunque también se están yendo a otros países como Hungría o Rumanía. En total, en solo seis días de invasión, más de 500.000 personas han huido ya. Es la cifra que ha dado el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, que asegura que en 40 años de trabajo nunca había visto un éxodo tan increíblemente rápido. La Unión Europea dice estar preparada para recibir a aproximadamente un millón de refugiados en las próximas semanas. El vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Esquinas, ha confirmado al hacer que el jueves Bruselas va a aprobar un visado humanitario que en la práctica facilitará que los ucranianos puedan pasar a cualquier país de la Unión. Corresponsal comunitaria, Griselda Pastor. Esquinas, confirma así que el jueves los ministros del Interior aprobarán el nuevo visado humanitario, visado que evitará, de momento, hablar de repartos entre Estados. No, todavía no hemos entrado en este debate de reparto porque el mecanismo que estamos preparando, que se aprobará en el Consejo Ordinario de este jueves, es un mecanismo que para esta primera reacción consideramos que es necesario. Ya veremos luego, se evoluciona a la situación en Ucrania, cómo van las operaciones bélicas. En este momento no se plantea esta cuestión. Visado útil para una primera respuesta porque la comisión, según nos ha explicado, Esquinas trabaja con un cálculo aproximado de un millón de refugiados. Esta noche la Corte Penal Internacional ha pedido investigar a Rusia por crímenes de guerra. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha exigido a Putin que retome la senda del diálogo para frenar una escalada de operaciones militares que supone la violación de derechos humanos de millones de personas. No hay ninguna duda de que esta invasión rusa atenta contra derechos básicos y multitud de leyes internacionales. Varios expertos han explicado a la SER cómo esta guerra emprendida por el Kremlin estalla las costuras del derecho penal internacional, aunque reconocen que va a ser muy difícil sancionar a Putin por el poder de veto de Rusia en organismos como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Rusia rompe el derecho internacional con su ataque a Ucrania. Estamos ante un crimen de agresión, aunque las posibilidades de ver a Putin sentado en el banquillo son remotas. Rusia es miembro permanente del Consejo de Seguridad. Manuel Ollé, abogado y profesor de derecho en la Universidad Complutense. ¿Qué es lo que está haciendo la Federación Rusa? Invadiendo, atacando y ocupando Ucrania. Y eso se traduce en el ámbito del derecho internacional como un acto de agresión. Además, las personas que lo han ideado, que lo han ejecutado, que lo han planificado, están cometiendo un crimen internacional de primer grado. El derecho internacional también planea sobre las conversaciones Rusia-Ucrania porque declara nulo todo tratado obtenido mediante la amenaza o el uso de la fuerza. Carlos Fernández, catedrático en la Universidad Carlos III. Serían nulas las pretensiones que probablemente Rusia quiera en esas negociaciones, es decir, el reconocimiento de las repúblicas bálticas del Donbass, el reconocimiento de la anexión de Crimea o la no adhesión a la OTAN de Ucrania. Esas conversaciones solo pueden abordar el curso de la guerra. Ocho países europeos, entre los que están Polonia, Bulgaria o la República Checa, han firmado una carta conjunta pidiendo la entrada de Ucrania en la Unión Europea. Respaldan así la petición del presidente de Ucrania, al que Bruselas ya ha dejado claro que ese proceso no será inmediato. Los países que han firmado la carta piden que se abra ya el procedimiento para formalizar la candidatura de Ucrania, pero el tiempo habitual es de algo más de un año. La adhesión de Ucrania no es algo que esté en la agenda, decía el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. Entre tanto, Europa, los ministros de defensa de los 27 han dado un paso sin precedentes. Por primera vez han aprobado una partida de 450 millones de euros para la compra de armas. Es ese envío el que defiende el gobierno español a través de Europa, pero no contempla que nuestro país envíe directamente armamento a Ucrania. Si hará ese envío directo a Italia, el gobierno de Mario Draghi ha aprobado una partida al tiempo que reconoce que esta guerra va a llevar al país a sufrir una crisis energética a corto plazo. Roma Marina García. Lo había anunciado Mario Draghi en su comparecencia ante la Cámara de Diputados italiana el pasado viernes, tras la reunión con el resto de líderes europeos en Bruselas. La condena firme de un ataque injustificado y no provocado en contra de Ucrania. Con ello establecía una serie de medidas que han sido aprobadas ayer en Consejo de Ministros para ofrecer apoyo al gobierno de Zelensky. Un decreto que aprueba el suministro de equipo militar y de munición a Ucrania, que será enviado a través de la infraestructura de la OTAN con sus puentes aéreos y su traslado vía terrestre, tal y como había anunciado también ante la Cámara Mario Draghi. En el ámbito de la defensa se están estableciendo medidas de asistencia. Además, se aprobaba la prórroga del estado de alarma en Italia hasta el próximo 31 de diciembre como marco legal para la acogida de refugiados que se espera ante la escalada de violencia en la guerra y el decreto se ocupa también de la gran preocupación energética en Italia en este momento ante la ausencia de gas ruso. El nivel de riesgo y vulnerabilidad del país, que compraba casi la mitad del gas necesario, más del 40% a Rusia y que puede encontrarse con una crisis energética a corto plazo. La imprudencia, destacaba Mario Draghi, de no haber diversificado más nuestras fuentes de energía y nuestros proveedores en las últimas décadas. Y luego está el llamativo papel de China en este conflicto. El gigante asiático mantiene una calculada ambigüedad que no perjudique sus relaciones con su tradicional aliado, pero sin romper su habitual compromiso con el principio de soberanía nacional, informa desde Pekín Jaime Santirso. La preocupante evolución de los hechos en Ucrania no ha llevado a China a abandonar su pretendida ambigüedad estratégica. Sus autoridades se han negado a contestar estos días y consideran una invasión la ofensiva militar rusa. Ayer, sin embargo, el Ministerio de Exteriores subrayó que ambos países comparten una sociedad estratégica integral, pero no son aliados. Aún así, se mostró contrario a las sanciones que calificó de ilegales y anunció que las relaciones comerciales con Rusia prosiguen de manera normal. De momento, máxima cautela en el discurso oficial. China trata de mantener a la vez varias cuestiones que se han vuelto incompatibles. Apoyar a Rusia en su oposición a Occidente, respetar el principio de soberanía nacional, pilar de su política exterior, y evitar todo perjuicio derivado de las sanciones. Se trata de una situación delicada para el gigante asiático, muy alejada además de sus prioridades estratégicas. Su palabra es más importante que nunca, pues puede aislar por completo a una Rusia cada vez más agresiva o devolver al mundo a una geopolítica de bloques hostiles. Entretanto, sigue el goteo de empresas de todo el mundo que abandonan Rusia. Esta madrugada, la petrolera británica Shell ha anunciado que se desvincula de sus negocios en Rusia. La empresa rompe con la rusa Gazprom, incluida su participación en una planta de gas licuado en Rusia. Son múltiples las compañías que dan la espalda a Moscú, que se suman a las sanciones económicas llegadas de países de todo el mundo. La economía rusa se desintegra, hay bancos que están entrando en quiebra y esto ha llevado a Putin a prohibir a sus ciudadanos que saquen dinero del país. Ha impuesto un control de capitales para tratar de evitar el desplome de la moneda, del rublo, que encadena varios días de caídas. El PP inicia hoy el camino para elegir a su nuevo líder. Se reúne la junta directiva del partido, que convocará al Congreso del próximo mes de abril. Junta directiva a puerta cerrada, también la intervención de Pablo Casado. Y esto es algo novedoso, porque habitualmente ese discurso es público, pero esta vez la crisis que ha terminado con el liderazgo de Casado está demasiado reciente. Y en paralelo en Castilla y León, hoy es el último día de negociaciones de Fernández Mañueco para formar gobierno con la incógnita de si dará cabida a Vox. Radio Valladolid, Eva Marín, buenos días. Buenos días, Mañueco asegura tener las manos libres para negociar. El futuro gobierno de Castilla y León asegura además que este no será racista, ni xenófobo, ni machista. Yo puedo remitirme a lo que trasladó a todo el Comité Ejecutivo Nacional, que debería lógicamente tener las manos libres el Partido Popular de Castilla y León y el programa, el acuerdo, el pacto que sustente el gobierno no será racista, no será xenófobo y no será machista. Hoy se cierra la ronda de reuniones con Ciudadanos y Unidas Podemos, pero ya sí la presencia de Mañueco que ha preferido dejar en manos de su equipo los encuentros con las formaciones que obtuvieron un solo procurador. De momento, sobre la mesa, solo hay el compromiso de constituir un grupo de trabajo con Soraya ya y se ha anunciado un nuevo encuentro con Vox una vez finalizada esta primera ronda de reuniones. Hoy hay reunión de Consejo de Ministros. El Ejecutivo va a aprobar esta mañana el nuevo currículum de educación primaria que introduce cambios en la educación de los niños, entre otras cosas. El gobierno quiere dar prioridad a las ciencias sobre la religión, incluir perspectiva de género también en todas las materias. Es una información de Teresa Rubio. Tendrán seis asignaturas en todos los cursos. Conocimiento del medio, natural, social y cultural, educación artística, educación física, lengua castellana y literatura, lengua extranjera y matemáticas. Además, o en quinto o en sexto, se añadirá la asignatura educación en valores cívicos y éticos y la lengua cooficial en las comunidades que las haya. La religión que no va a contar para la nota media tendrá 90 horas menos que irán a parar a educación artística, conocimiento del medio y matemáticas. La evaluación será continua y global y tendrá en cuenta el progreso del alumno. Cuando no sea adecuado, se establecerá medidas de refuerzo educativo tan pronto como se detecten las dificultades. Al final de cada ciclo, el equipo docente adoptará la decisión sobre la formación del alumno de manera corregiada. Solo se podrá repetir una vez durante la etapa y con carácter excepcional. Suscríbete a las 7 de hoy por hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena SER. La radio.